Si me divorcio, mantendré a Georgina de por vida. 100.000 euros al mes para su novia si se separan, un acto noble de Cristiano Ronaldo hacia su amada. Recientemente, el acuerdo de matrimonio entre Cristiano Ronaldo y Georgina ha sido revelado, causando un gran revuelo. Los rumores sobre una boda secreta están ganando cada vez más credibilidad. La familia y el hogar feliz de Cristiano Ronaldo se han convertido en el centro de atención, más que nunca, debido a las historias fuera del campo de fútbol. ¿Qué hay de cierto en el contrato matrimonial entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez? Vamos a descubrirlo ahora mismo. Los interminables temas alrededor del nuevo canal de YouTube de Cristiano Ronaldo se han convertido en el foco de todos los medios, y con ello, una fuente relativamente confiable ha revelado detalles impactantes sobre las cláusulas del acuerdo matrimonial que Cristiano Ronaldo ha incorporado para avanzar hacia una relación matrimonial formal con su novia de muchos años, Georgina Rodríguez. Todo comenzó cuando, en un vídeo publicado en YouTube, Cristiano Ronaldo, mientras entrenaba en casa, se refirió a Georgina Rodríguez como, mi esposa, lo que desató rumores sobre un posible matrimonio. Poco después, se descubrió que tanto Cristiano Ronaldo como Georgina Rodríguez llevaban anillos en el dedo anular, lo que sugiere fuertemente que la pareja podría haberse casado en secreto. Sin embargo, las cosas no terminaron ahí. La tensión aumentó cuando la revista portuguesa TVW, con sede en el país natal de Cristiano Ronaldo, reveló detalles sorprendentes sobre un acuerdo matrimonial. Según la fuente, bajo la iniciativa del ex superagente Jorge Méndez, se cree que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez firmaron un contrato matrimonial hace varios años. El propósito de este acuerdo, propuesto por Jorge Méndez, era proteger la fortuna de más de 600 millones de dólares que posee Ronaldo. Actualmente, la relación entre el delantero portugués y Jorge Méndez ya no es tan cercana como antes. No obstante, dado que Ronaldo podría haberse casado, el contrato aún mantiene su validez. Según la revista con sede en Portugal, los detalles del contrato también han sido ampliamente revelados. El contrato especifica que la mansión en la finca, en Madrid, ya no pertenece a Cristiano Ronaldo, sino que ha sido transferida a nombre de Georgina Rodríguez. Además, en caso de separación, la modelo recibiría una pensión de 100.000 euros al mes por el resto de su vida. Se especula que el contrato matrimonial entre Cristiano Ronaldo y Georgina se firmó en 2017, cuando Georgina Rodríguez quedó embarazada por primera vez de Alana Martina, hija de Cristiano Ronaldo. Posteriormente, el contrato se modificó cuando ella dio a luz a más hijos para el delantero nacido en 1985. Cristiano Ronaldo comenzó su relación con Georgina Rodríguez en 2016, en Madrid. En 2023, Georgina Rodríguez se considera oficialmente madre de los cinco hijos de Cristiano Ronaldo, incluido Cristiano Ronaldo Jr., el hijo mayor, que nació a través de un vientre de alquiler, y cuya madre biológica sigue siendo desconocida. En los últimos años, ambos han vivido juntos bajo el mismo techo con los cinco hijos de Cristiano Ronaldo. Las actualizaciones en redes sociales muestran que la familia Ronaldo está viviendo una vida muy feliz y plena. En cuanto a si se ha celebrado una boda o no, hasta ahora no ha habido ninguna fuente confiable que lo confirme. Gracias por ver Tifo Fútbol. No olvides suscribirte y dejar tu like. Hasta la próxima.